La 1 y 10 minutos del mediodía comienza ya nuestra entrevista de actualidad, hoy tenemos con nosotros a una joven pintora, ilustradora y dibujante llamada Granada Arias, viene a presentarnos un proyecto que tiene en marcha y que lo va a dar a conocer el próximo sábado dentro del evento Impúlsame, que celebra este año su cuarta edición y nos va a explicar en qué consiste exactamente este proyecto y esa ópera prima que quiere dar a conocer y que se llama Software Vida. Vamos a recibirla, muy buenos días o buenas tardes ya Granada. Buenas tardes. Bienvenida, encantada de tenerte aquí. Encantada, yo también. Ya no hace mucho que tuvimos la oportunidad de conocernos y de conocerte a ti como artista y como emprendedora también. Háblanos de este libro porque se trata de tu ópera prima y un proyecto que tú has ido elaborando con tus vivencias, tus experiencias, tus reflexiones y después de haber viajado por diferentes lugares del mundo y se llama Software Vida. Cuéntanos. Pues eso, como yo he tenido muchas experiencias diferentes y además soy muy sensible y soy creativa y también creo que las historias de los demás son importantes, pues yo quiero contar mi historia y para eso he hecho un libro. Has querido plasmar en un libro, en una obra, todo lo que tú has ido viviendo y todo lo que esas vivencias a ti te han repercutido de alguna manera, todo lo que te han hecho, bueno pues reflexionar, cambiar, pensar, un poco de todo, ¿no? Sí. Y es un libro que tiene muchísimas ilustraciones, muchísimas pinturas, muchísimos dibujos, pero también como tú dices tiene muchas reflexiones y pensamientos y también algunas anécdotas y algunas historias. Y es un libro muy poético porque es mi manera de hacer las cosas, pero también es muy filosófico e incluso es muy biológico. El Software Vida habla de eso que tenemos instalado dentro de nosotros que nos hace vivir y que nos hace dar la vida. Pues descubriremos a través de esta obra cómo de alguna manera estamos programados para salir adelante, para sobrevivir, para afrontarnos a los problemas, a las dificultades y muchas veces buscar soluciones donde a lo mejor no creíamos nunca que estuvieran, ¿no? Bueno, pues Software Vida es el título de esta ópera prima de Granada y que, bueno, pues quiere ver la luz, quiere ver la luz y de una manera muy original e innovadora a través de ese crowdfunding. Cuéntanos en qué consiste este proyecto y, bueno, de qué manera pueden participar. Pues el crowdfunding es una manera de financiación bastante novedosa, aunque en Estados Unidos se usa para mucho, aquí en España todavía es muy nuevo. Y consiste en lanzar un producto y hacer que lo bonito de esto es que normalmente los productos que se lanzan son cosas que dan mucho dinero, que multinacionales creen que se necesitan y, sin embargo, el crowdfunding es para crear un producto que tú crees en él, que te apasiona a ti y que tú crees que hay más gente que podría apoyarlo. Y entonces esa es la manera que yo quiero para financiar mi libro. Y eso consiste en que todo el mundo que crea en este proyecto puede colaborar. Puede colaborar aportando una cantidad de dinero y a cambio yo le doy recompensas de diferente valor. Puedes comprar el libro por adelantado, que costará mucho más barato que si lo compras en la tienda, pero también he preparado láminas, he preparado dibujos, incluso clases de dibujos y retratos personalizados. Depende de la cantidad que quieras aportar. Y esto lo vas a dar a conocer este sábado dentro del proyecto, dentro del evento Impulsame. Tenemos entendido que será concretamente a la una del mediodía, aquí en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes. Sí, y justamente después va a venir una eminencia, una persona que conoce muchísimo el crowdfunding y va a dar una charla justamente detrás de mí, hablando de ese método de financiación. Supongo que, al menos aquí a nivel local, creo que eres la primera que lo va a utilizar o lo va a poner en marcha, ¿no? Yo creo que sí, que yo no lo he escuchado aquí, Mairena. Pero a lo largo de la historia del arte, todos los artistas siempre han necesitado de la figura del mecena para financiar su obra y yo creo que el crowdfunding es una manera contemporánea de esa figura. Bueno, pues ya vemos cómo funciona este proyecto, el crowdfunding cultural. Se trata de aportar una cantidad X, ¿no? Cada cual aportará lo que crea conveniente. A cambio, pues tendrá una recompensa acorde con la cantidad que vaya a aportar. Y bueno, si se consigue la cantidad suficiente, pues podrías publicar tu libro de una manera profesional. En diciembre saldría el libro. Está todo perfectamente planificado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto necesitas exactamente? Pues yo he puesto de cantidad 4.500 euros, pero en realidad es una cantidad poca porque yo quiero producirlo aunque sea con una calidad un poquito más baja. Pero a mí me encantaría hacer un libro con muy, muy, muy buena calidad. Y el problema de editar un libro es que cuanto menos publica, más caro sale. ¿Debería cantidad de ejemplares? Claro, y cuanta más cantidad se haga, más barato sale. Entonces yo he puesto 4.500 y si se consigue esa cantidad, haremos 500 ejemplares. Pero si se consiguiera más, pues haríamos más ejemplares y yo lo iría anunciando conforme vaya pasando la campaña. La campaña dura 40 días. Empieza el sábado y termina el 15 de julio. Y si quieres te digo dónde aportar. Claro, claro que sí. Lo principal es eso. Todavía no está activo hasta el sábado. Pero si te inscribes ya, te anunciamos cuando se dé el pistoletazo de salida. Porque para los 100 primeros mecenas tengo un regalo especial que lo podéis ver dentro de esa campaña. Tendríais que marcar mundonada.com barra aportar. Repítelo. Mundonada.com barra aportar. Bueno, pues ese es el enlace para poder inscribirse como colaborador o colaboradora.com barra.com 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 barra.com. Y la colaboradora de este proyecto a través de este sistema del crowdfunding. Es esta obra prima de Granada Arias que como ya he dicho contiene muchas ilustraciones porque ese es su trabajo. ¿No vamos a recordar cuál es la labor profesional de Granada Arias? Pues yo estudié Bellas Artes y yo, mi labor es esa. Yo dibujo, yo pinto y... Eres artista, eres pintora. Sí, pintora. Pero quizás más especializada o más, no sé si es que es tu especialidad o te encuentras más cómoda con el dibujo. Quizás con la ilustración, sí. Pero también me gustan mucho los retratos, sobre todo las personas. Me encanta meterme en la piel de las personas para representarlas con materia. Y con cualquier técnica, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Uso cualquier técnica. Depende de lo que me inspire cada persona. Y en cuanto a ilustraciones, ¿trabajas para publicaciones o has trabajado? ¿Cuál ha sido tu aportación profesional en este sentido, en cuanto a ilustraciones? Pues yo hice la portada de un disco de Maga. Maga es como son los más famosos. Pero también he colaborado en ilustraciones para un libro de Alexandre Lacazze, que es otro músico. Y también estuve trabajando con una empresa de moda y hacía un montón de ilustraciones para prendas y tejidos. Y todo lo demás siempre lo he hecho, en realidad, por encargo. Por ejemplo, la señorita Esquivel, la librería. Yo también le hice su logotipo. Interesante. Bueno, pues un poco para hacernos una idea, ¿no? De esa labor en la que también te has dedicado, en parte en tu trayectoria profesional. Pero como ya he dicho, hace cualquier tipo de pintura, de retratos. Ella es artista, es pintora e ilustradora. Y esta obra tiene muchas ilustraciones que hacen referencia a todo lo que explica y ha vivido, ¿no? Sí, sí. Todo... Yo creo que es mi manera de contar las cosas. Yo... Hay gente que se le da bien contarlas hablando, hay gente que se le da bien... Escribiéndolas, ¿no? Narrándolas y tú dibujándolas. Yo la dibujo. Para mí las palabras se me quedan pequeñas. Yo... Mi obra son mis emociones, mis sentimientos, lo que yo tengo dentro, como a mí me pasan las cosas. Bueno, pues ahí está. Esa obra de Granada Arias, esa ópera prima que queremos ver todos publicados y además con calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dibujos, cuanto más calidad tiene, mejor se aprecian, ¿no? Y... Y también porque me gusta el objeto de un libro bonito, bien hecho, bien cuidado. No quiero que sea una fotocopia de estas imprentas. Me gustaría que estuviera cosido, que estuviera su portada. Todo un libro de verdad bien. Sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado realizarlo, terminarlo? En realidad es una obra que llevo haciendo toda mi vida. Lo que pasa que ahora es cuando he dicho, venga, voy a recopilarlo todo, voy a ponerle un orden, voy a darle un sentido, pero recogí desde el principio de mí. Es algo que tú has ido haciendo de forma espontánea, ¿no? No con... En un principio con un fin... No tenía... No. Simplemente como una manera de plasmar tus emociones y tus vivencias y has creído interesante también compartirlas con los demás, ¿no? Y que conozcan realmente como tú... Tu forma de ver la vida, ¿no? Y de sentirla. Bueno, pues ya vemos que es muy interesante este libro, Software Vida, esta obra que requiere, bueno, pues de... Que requiere, ¿no? Que tiene muchas ilustraciones que contiene, muchas ilustraciones que refleja también de forma escrita, bueno, pues como ya he dicho antes, reflexiones, apuntes, un poco lo que has ido sintiendo en cada momento, ¿no? Sí, sí. Pero habla... Habla desde que yo era pequeña y me pasaban cosas que yo me planteaba cuando era pequeña, de cosas que me he planteado cuando he sido madre, de cosas que me he planteado incluso cuando tuve un embarazo y luego tuve un aborto y... Son cosas muy cotidianas que a todo el mundo le ha pasado, que aunque yo las haya vivido en diferentes partes del mundo, es que todos somos iguales en todas partes. También me comentabas antes, a micrófono cerrado, que también habla un poco del machismo, ¿no? Sí, bueno, del machismo. Es más del feminismo. Yo creo que todas las cosas tienen una manera biológica de entenderlas y hay mucha... Es un libro, yo creo que... Yo lo llamo que es un libro tan feminista como humano, porque habla de... Yo qué sé, también planteo por qué a veces una mujer no es tan interesante por su cara y sí por su pecho y por qué... ¿Por qué? Porque si ningún animal tiene pecho, ningún mamífero lo tiene, a no ser que esté amamantando, por qué una mujer sí. Son reflexiones que yo creo que son desde un punto feminista y biológico. Bueno, pues nos pueden hacer reflexionar en muchos aspectos, ¿no? De la vida para todos nosotros, tal y como ella los ve, tal y como se ha planteado esas preguntas, esas cuestiones. En fin, una mente curiosa, inquieta, ¿no? Engranada. Y bueno, y con ganas de superarse día a día. Bueno, pues ese proyecto quiere ver la luz. Repetimos porque es muy importante, porque ahora mismo está ahí, está hecho, pero de momento no se puede difundir, ¿no? O de la manera que ella quiere. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues cada uno aporta una parte en la que crea conveniente o pueda y entre todos, como dice, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es decir, que de alguna manera, poquito a poquito, se puede conseguir ese objetivo, ¿no? Con las aportaciones de todo el mundo, porque no sé si tienes esta iniciativa abierta al público en general o hay también sectores que pueden apoyarte de una manera especial. Por ahora, ¿no? Mientras estoy aquí, estaba pensando, igual lo podría decir a la mujer, al departamento de la mujer de aquí, del ayuntamiento. A lo mejor le podría interesar, yo qué sé, apoyarlo de alguna manera. Yo siempre voy a poner todos los agradecimientos de todos los mecenas escritos dentro del libro. Eso, por supuesto. Pero, no sé, yo lo abro a todo el mundo. Quien crea en el proyecto, quien crea que es necesario que la gente cuente su historia, yo qué sé. Sí, pues es algo que puede interesar a cualquier persona, independientemente de a lo que se dedique, de la edad que tenga y del sector en el que trabaje, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí. Un libro, hombre, quien le gusten las ilustraciones y quien le guste el arte, igualmente lo disfrutará más. Pero yo creo que incluso alguien que simplemente sea humano y que tenga sentimientos y que tenga curiosidad, yo creo que le puede interesar. Sobre todo, aparte de todo lo que transmite o quieres transmitir y todo lo que encierra, de ese gran valor humano que tiene, ¿no? Desde tu perspectiva personal, pero también artísticamente tiene un valor por esa cantidad de ilustraciones, ¿no? Y, bueno, ahora mismo a lo mejor, bueno, pues tienes esa carrera un poco despuntando, pero en un futuro puedes ser una artista de renombre y esta obra conllevar un gran valor artístico. Bueno, realmente yo ahora mismo... Está en el futuro, ¿eh? Yo ahora mismo estoy vendiendo cuadros en Nueva York y en Londres... Y cotizados bien, ¿no? Sí, pues sí, los llevo a una galería de Canadá y... Hombre, lo que... Todos sabemos cómo funciona el arte, ¿no, Granada? Sí, sí. Y hay un momento en el que te puedes pasar toda tu vida demostrando un gran talento y no se ha reconocido, pero en un momento dado se enciende la bombilla y, bueno, y reparan en el talento de un artista. Lo difícil es no tener la oportunidad. Claro. Entonces, yo realmente estoy haciendo el libro por eso, porque si no lo intento es que... Sí, no voy a tener la oportunidad. Claro, hay que intentarlo, hay que buscar todas las alternativas y herramientas que se nos ponen a nuestro alcance, ¿no?, para lograr y conseguir nuestro objetivo. Y esta es una buena idea, es innovadora, como decía antes, es hacer partícipe a la gente de tu propia obra, de tu propio proyecto y de tu propio trabajo y que la gente también lo conozca de una manera muy asequible, porque ya hemos dicho antes que cada cual puede colaborar con lo que quiera. Ya dependiendo de esa cantidad, pues tendrá mayor o una diferente recompensa, vamos a cuantificarla, ¿no? Pero sí que, bueno, pues van a tener, digamos que un aliciente para aquellos que crean en el proyecto y quieran ayudar a Granada a hacer lo posible, a hacerlo realidad. Hablando de esas ilustraciones, ¿qué dibujos son los que incluyen? ¿Son retratos, paisajes, son situaciones, son sueños? Sobre todo, sobre todo son mujeres, son ilustraciones de mujeres porque yo me identifico con la mujer y son personajes que siempre están metidos pensando para ellos y son emociones, porque incluso cuando a veces dibujo animales, esos animales también están expresando emociones y sentimientos, sobre todo son sentimientos, lo que yo retrato. Sentimientos, la figura de la mujer, ¿no? Sí, sí. Y bueno, todo lo que ha querido plasmar dibujando y que ella ha sentido. Pues tenemos ya poco tiempo porque a la una y media tenemos un pleno, pero recordar que esta ópera prima de Granada Aria, Software Vida, se va a presentar a través de este proyecto de crowdfunding cultural el próximo sábado a la una del mediodía en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes. Todos aquellos que quieran conocer con más exactitud en qué consiste y de qué manera colaborar, pues solo tienen que acudir ese día y a esa hora aquí a la Villa del Conocimiento y las Artes o directamente desde casa porque no puedan venir por la circunstancia que sean. Vamos a repetir, si te parece, Granada, la forma de colaborar, aunque no se activará hasta el sábado, hasta una vez que se presente el proyecto. Sí, mundonada.com barra aportar, mundonada, pero junto, mundonada.com barra aportar. Pues muy fácil también de memorizar, mundonada barra punto com barra aportar. Pues ahí queda la dirección repetida para que quienes hayan podido apuntarla, que lo hayan hecho y espero que colaboren y participen. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo, Granada. Muchas gracias. Es un proyecto muy bonito, es una manera muy original e innovadora, sobre todo la primera vez que se hace de esta forma aquí y te deseamos que tengas todo el éxito que requiere el proyecto y que lo hagas realidad. Muchas gracias, porque realmente difundirlo también es colaborar. Sí, bueno, pues por esa parte me siento orgullosa de hacerlo y de que, bueno, pues con esta contribución también consigas hacer realidad y que en diciembre el libro esté en el mercado. Muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Un saludo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.